No quería ni manifestar porque ya habido, de verdad, manifestar los paragones por sus declaraciones que ha habido en la presa, porque hemos estado fuera de trabajo, no hemos venido a trabajar y nos hemos escapado. Gracias. No se preocupe, ya, ya... Les agradezco bastante, vamos a seguir con la agenda de la Congresión Internacional. Amigos, de sorteo, bueno, en estos instantes acaba de concluir la reunión del alcalde de Trujillo, Mario Reina, con los dirigentes sindicales de cuatro sindicatos que ayer, por ejemplo, han acatado una paralización de 24 horas acerca de su seguro vida ley. Y, bueno, también en estos instantes se están estrechando la mano, bueno, hay compromisos de parte de la municipalidad, así como también de los sindicalistas, para que de alguna manera esté bien precisado su seguro de vida ley que están reclamando. Los dirigentes sindicales han solicitado de que se les alcance una copia de todos los trabajadores que van a ser beneficiados. No, 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 ellos sí tienen completamente el derecho de hacer la huelga, si creen que cabe, pero tienen que seguir su trámite correspondiente. El día de hoy han venido a visitarnos, le hemos atendido y hemos servido para aclarar lo que ya han venido en distintas mesas de trabajo conversando con los funcionarios. ¿Se va a tener sus reclamos entonces? Ya se han atendido, eso es lo que se ha dicho, el seguro complementario de alto riesgo y el seguro vida ley ya está atendido, ya está suscrito el contrato. Había una interrogante, ¿por qué es mes a mes? Ya también se les aclaró, porque los trabajadores en esta institución, bueno, en toda institución, son variables. A veces ingresan nuevos por sentencias judiciales, a veces salen unos despedidos o renuncian, eso es variable, o se contrata nuevo personal. Entonces no podríamos establecer un monto fijo porque quedarían algunos fuera, ¿no? O pagaríamos en exceso, entonces por eso es que a fin de mes se calcula cuánto y si se paga eso. ¿Su reclamo también sobre el equipo de proyección personal? Sí, eso ya desde hace más de 12 años que yo trabajé por esta municipalidad, pues siempre ha sido esa deficiencia de las administraciones municipales. Nosotros estamos trabajando para corregir, esta vez tenemos la oportunidad de administrar a la municipalidad con el equipo de funcionarios, y en eso estamos. Ellos me conocen, no hay mala fe, ni mala intención, ni estafa de nada. Aquí lo que sí hay que tenerle bastante respeto es a la ciudadanía, pese a que hay varios inconvenientes como, bueno, como el tema de los uniformes, algunos no tienen las condiciones de trabajo suficientes, pero hay que trabajar para superarlo, ¿no? ¿Y por qué no se programaron estos presupuestos necesarios para los uniformes, alcalde? ¿Cuál es lo que pasa? Bueno, el año pasado poco, nada les interesó, pues no solo hemos encontrado así, ¿no? Sin seguros, sin uniformes, o sea, también poniendo los zapatos en los zapatos de los trabajadores también tienen razón, pues, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que vayan a trabajar? Uno, a veces cuando se pone una camisita es gasto, pues, todos los días, ¿no? Entonces, ellos mayor aún porque están expuestos y están en condiciones de trabajo, de faena, ¿no? Entonces, necesitan sus uniformes y están en proceso, ¿no? Los seguros también, no sé por qué no los han comprado gestiones anteriores, pero nosotros ya los adquirimos, ¿no? Pero sí han tenido, señor alcalde, el seguro, sí han tenido, porque usted en su comunicado dijo que nunca han obtenido, o sea, en su gestión sí, esa es mentira, le digo. Ya, si ha tenido, entonces ya lo anulamos el contrato porque ya tiene. Ya se notificó la parte que se archivaba la vacancia de Arturo Fernández, y bueno, él por redes sociales insiste que envuelve en junio, pero todavía hay un procedimiento a cantar, ¿no? Sí, sí, ya este tema ya está regulado por el Jurado Nacional de Lección, es quien te expide o quien te quita una credencial y punto, ¿no? Nada más, es que cuando obtenga su credencial ya, pues vendrá por acá a reunirse con el señor Bocan. A ver, a ver, a ver. Entonces, amigos, a la Sol TV, declaraciones al alcalde provincial de Cujillo, Mario Reina, que en estos instantes, bueno, van a tomarse una fotografía con los dirigentes de seguridad ciudadana, está también obras públicas, bueno, que estaban reclamando, ¿no? Con precisiones sobre su seguro vida ley, cuántos trabajadores van a ser los beneficiados, y por qué se va a cancelar mensualmente, y bueno, también una preocupación era sobre sus equipos de protección personal, y también uniformes, ¿no? Pero hoy escuchamos al alcalde de que lamentablemente no se ha presupuestado para este año dinero, y bueno, vamos a conversar. Don Carlos, buenos días. ¿Esto ya pone, ya levanta todas las medidas de fuerza programadas, o cómo lo podemos hacer? Bueno, esperamos, esperamos que se cumpla lo que el alcalde ha dispuesto, y les ha ordenado a sus funcionarios que nos entreguen el contrato primogéneo del seguro vida ley, para ver en realidad las condiciones y las pautas que hay en ese contrato, para dar la seguridad a los dirigentes de los diferentes sindicatos, y tanto también a sus afiliados, ¿no? A los trabajadores. Es el punto número uno, y aparte de eso, los uniformes vamos a ver y exigir, ¿no?, de que se sigan avanzando en los tres sindicatos en la misma condición, y va a hablar en los cuatro sindicatos, y también hablar sobre obras públicas, por qué motivo le dan dos uniformes cuando la ley indica que debe ser cuatro uniformes al año, y ellos son unas personas, son unos trabajadores que vemos que están en contacto con sustancias químicas, y varias cosas que en donde les es necesario que se les cumpla, ¿no? Y así seguiremos nosotros pendientes como dirigentes de los trabajadores, de que se dé cumplimiento y dar también unas, conversar con los funcionarios, para darles una fecha limitada, si esto se vaya acelerando. Y si no, lamentablemente ya tomaremos otras acciones, si esta reunión ha quedado en el vacío, ¿no? ¿No creo? ¿Se suspende entonces la medida de fuerza? Bueno, momentáneamente sí queda suspendido, momentáneamente vamos a esperar de dialogar nuevamente con el gerente municipal y los funcionarios para determinar que lo que se ha conversado día se cumpla, ¿no? Yo creo que no se suspende, yo creo que se pone una pausa, una pausa se pone al menos hasta el día 10 que se está contratando el seguro vía ley, porque la verdad que nosotros no creemos en la gestión, no creemos en el sentido que ya ha pasado en muchas gestiones, que se deja de pagar y dejan desamparado al trabajador. Creo que tenemos que poner una pausa, es verdad, hasta el día 10, pasado el día 10 veremos si lo que nos están ofreciendo es verdad. También le digo al señor alcalde de acá, que Servicios Generales no tiene uniforme de faena y de trabajo desde 2021, desamparados completamente, sin uniformes, sin EPPs. Sin embargo, eso parece que no le importa. Los electricistas, los mecánicos, trabajando de una forma infrahumana, una forma sin arnés, sin casco, los pintores y todo, y eso nosotros como dirigentes del Sintro de Servicios Generales le pedimos, le pedimos a la gerente personal, al licenciado Luis Soto, que haga el pedido para los uniformes de faena de todos nuestros trabajadores. Gracias entonces amigos de Sol TV, declaraciones de los representantes de los cuatro sindicatos que reiteramos ayer paralizaron. Entonces una tregua hasta el 10 de junio, para ver si el alcalde y sus funcionarios cumplen con los compromisos que hoy han asumido, si no caso contrario retomarán sus medidas de fuerza. Entonces la información que tenemos a esta hora de la mañana, en cualquier momento volvemos a lanzarnos nuevamente en vivo y en directo. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.